Un atardecer maravilloso, encantador. Mi caminata a la hora del sunset. He encontrado muchos jóvenes corriendo, trotando, caminando, paseando con los amigos. Qué bonito, me da mucho gusto. Pero también encontré jóvenes que les encanta la música como a mí. Miren. Bueno, mi caminata a la hora del sunset. Que Dios los bendiga con una linda tarde, queridos amigos. Look at this beautiful place, like paradise place. La vida es bella, chicos. Siempre sonríen. Hagan lo que les gusta, ¿ok? Si te gusta la música, haz música. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta hacer teatro, haz teatro. Si te gusta las filmaciones, aprende a filmar. Si te gusta actuar, actúa. Sé un excelente actor. Si te gusta trabajar en una empresa, un negocio, un pequeño, abrir una pequeña empresa. Lo que sea que hagas, hazlo. ¿Ok? Jamás te rindas. Nunca, no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Ok, chicas y chicos? Siempre adelante, siempre positivos. Que Dios los bendiga con una excelente noche.